La cruz, los soldados lo golpeaban e hicieron que siguiera el camino de la calavera, que en hebreo se dice Golgotha, para crucificarlo. Es que es corta. Hasta allá viene doña Leticia. La cruz, los soldados lo golpeaban e hicieron que siguiera el camino de la calavera, que en hebreo se dice Golgotha. La cruz, los soldados lo golpeaban e hicieron que siguiera el camino de la calavera, que en hebreo se dice Golgotha. La cruz, los soldados lo golpeaban e hicieron que siguiera el camino de la calavera, que en hebreo se dice Golgotha, que en hebreo se dice Golgotha. La cruz, los soldados lo golpeaban e hicieron que siguiera el camino de la calavera, que en hebreo se dice Golgotha. La cruz, los soldados lo golpeaban e hicieron que siguiera el camino de la calavera, que en hebreo se dice Golgotha. ¡Vamos, camina! ¡Vamos, camina! ¡Gracias!